Yo sé que Juan lo hace para proteger a los hijos, a proteger a Luciano y a Carlo, pero a veces ellos perciben de otra manera. Invito a nuestra amiga Leti Calderón que le deje todo en manos del abogado de Juan, para que los meta inmediatamente, para que puedan ver a su papá. No somos amigas, no creo que... a lo mejor en otra vida, ¿me entiendes? Tras pasar cuatro años privado de libertad, Juan Collado tuvo la oportunidad de reunirse con sus hijos Luciano y Carlo, quienes ya son adultos, además de encontrarse de nuevo con su exesposa Leti Calderón. En el pasado, Calderón había mencionado que el reconocido abogado, ahora esposo de Yadira Carrillo, no había tenido contacto con sus hijos debido a que él no lo había solicitado. Y es que la actriz argumentó que Juan Collado no había pedido que sus hijos lo visitaran en el Centro de Privativa de Libertad. Como resultado, desde 2019, los hijos no compartían tiempo con su padre, quien permanece en el reclusorio norte. Sin embargo, la versión de la esposa de Collado, Yadira Carrillo, difiere, ya que ha afirmado que Juan Collado y sus hijos mantienen una comunicación constante. Esto ha sido contradicho en varias ocasiones por Leticia Calderón. Es importante recordar que en el pasado, Leticia expresó que no estaba en manos de ellos ni de ella que Juan Collado solicitara ver a sus hijos. Ella mencionó en ocasiones anteriores en programas de televisión que, él lo pida, que me llame, que me diga si se los puedo llevar, y coordinamos. Fue en mayo de 2022, en el programa, Venga la Alegría, Calderón compartió sus preocupaciones acerca del momento en que su hijo mayor, Luciano, vería a su padre después de ser encarcelado. Dado que el joven tiene síndrome de Down, la actriz temía que pudiera tener convulsiones debido a la emoción del encuentro. Sin embargo, sus inquietudes no se materializaron, pues contó que Luciano pudo platicar muy bien con su padre. También mencionó que su hijo menor, Carlo, le cantó a su padre y compartió anécdotas sobre sus viajes. Aunque no se proporcionaron detalles sobre si el encuentro entre Collado, Calderón y sus hijos ocurrió en un centro de privativa de libertad o en un hospital, la actriz informó en el programa matutino de Univisión que finalmente sus hijos pudieron reunirse con su padre nuevamente, y el encuentro resultó ser muy emotivo. Además, compartió que el abogado había sido intervenido quirúrgicamente, por lo que había sido hospitalizado. La actriz de Imperio de Mentiras, confirmó que el abogado había sido sometido a una cirugía y llevaba un collarín, y que estaba en un estado relativamente estable. La operación tuvo lugar el lunes 21 de agosto y afortunadamente fue exitosa. Sin embargo, anticipó que la recuperación requerirá varios meses. Por otro lado, Yadira Carrillo, la actual esposa del abogado, optó por no comentar ni confirmar lo expresado por Leti Calderón de manera inmediata. A principios de junio del año pasado, Juan Collado fue trasladado desde el reclusorio norte para ser hospitalizado en México debido a un problema cardíaco. Su esposa incluso ha mencionado que el abogado padece diabetes e hipertensión, y que su salud ha empeorado desde que permanece privado de libertad. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.